Hola amigos, ¿cómo están? Daniel Spatz desde California, acá con frío, con lluvia. Son las 11 de la mañana en California, Estados Unidos. Y bueno, estamos acá esperando a nuestro invitado, Kiko Navarro Lorca, desde Murcia, España, un joven entrenador de tenis, formador. Hola Eva, ¿cómo estás? Mucho gusto. A todos los amigos que se van conectando. Hola a todos. Belu, Marcelito Albamonte, Francesco Cancelotti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es genial verlo. Chao, Francesco, we had a great time. Kiko, te voy a recibir. Y a todos, gente que se conecta, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar con un formador de tenis, que formó a Carlos Alcaraz, la nueva estrella del tenis mundial, que ya llegó a número uno del mundo, siendo el más joven, y ganó el US Open, acaba de ganar el Abierto de Argentina. Claudio Sosa, un gran abrazo. Todos, todos, un abrazo a todos. Y es un placer escuchar a Kiko y sus historias y todas sus historias con Carlos Alcaraz. Y fundamentalmente, si bien saben que yo me he visto de entrevistador, no soy periodista, soy entrenador de tenis, profesor de tenis, pero hoy voy a hablar como, no voy a hablar, va a hablar mi invitado, pero como, yo voy a entrevistar como formador también que he sido, para que entendamos más muchas cosas, ¿no? Donde le voy a transmitir a Kiko mis, las cosas que yo viví, pero con preguntas, ¿no? Hablando de mí, de mí no les importa, el invitado es el Kiko. Así que vamos a hacer algo muy entretenido y que se encuentren bien de salud, que es lo más importante, Chile, todos lados. Vamos a esperar a Kiko que se conecte y... ¿Qué tal? Ahí está, bueno. Kiko, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, viejo querido? Qué gusto, qué gusto recibirte. En casa, en casa, sí, sí. Gracias, viejo. ¿Dónde te encuentro? ¿En tu casa? Sí, 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 bueno, en el pueblo de Carlos. ¿Dónde estás? ¿En Murcia? Tú corrígeme. No sé si yo sonarán el nombre de... Es un pueblo que, bueno, muy cerquita de Murcia. Y, bueno, yo vivo cerca también de la casa de Carlos y cerca del club donde se ha formado Carlitos. Bueno, Kiko, eres muy joven. Sí, sí, sí. Yo, las mujeres... 27 para 38, enseguida ahora en mayo. ¿Cuántos años tienes? Qué joven, qué joven. Mira, Charlie, que es BM, supongo, él me mencionó de ti, le agradezco mucho y le mando un abrazo. Y enseguida dije, sí, por supuesto, y te conecté porque me interesó muchísimo la historia de los formadores, Kiko. Porque, como dije antes, yo no soy periodista, pero soy profesor de tenis, pero me gusta entrevistar. Muy bien, perfecto. Y te voy a hacer preguntas de formado. Vale, vale. No de periodista, no de periodista, pero te reitero, no te reitero, perdón, te aclaro, no voy a debatir contigo. Perfecto. No, 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 yo te hago la pregunta y escucho lo que tú opinas. Es tu opinión, es tu opinión. Quiero, bueno, preguntarte de ti, conocerte un poco. Sí, sí, bueno, de niño, sí. Yo, bueno, me formé en el club, en el club de campo, en el club de Carlitos. Mi entrenador era el padre de Carlitos, o sea que, bueno, soy todo una cadena, una sucesión. Y, bueno, sí, con 12, 13 años, en un campeonato de España aquí en Alicante, que es cerca de Murcia, me tocó, bueno, yo jugué la previa, que era mi mejor momento que estaba jugando yo en Ateni de mi vida, con 12, 13 añitos. Y, bueno, pasé la previa y en primera ronda jugué contra Nadal. Y, bueno, Nadal ya era, pasa que a mí Carlos, Carlos Alcárez Padre, que entonces era mi técnico, como te he dicho, no me quiso decir quién era Rafael Nadal. Y yo no lo conocía mucho. Pero Nadal ya era una estrella a nivel mundial. Y, bueno, entonces viajaba, que seguro que tú lo conocerás. Con Joffre Porta, con su primer entrenador, entrenador de Carlos Moyá también. Y, bueno, la verdad es que fue un partido muy bueno por mi parte. Y lo tuve en el tercer set, 5-2 y 40-15 para ganarle. Y, bueno, y me ganó 7-5. Pero, bueno, una experiencia muy bonita. Yo soy de la misma edad de Vicente, soy de la misma edad de Murcia, muy amigo mío. ¿Cómo es? Sí, y somos un año mayor que Rafa. Tenía 12, 12, 13 añitos. Ok. ¿Y qué edad tenías, perdón, cuando jugaste con él? Él tenía uno menos, sí. Pero, bueno, ya era campeón del mundo. Ese año, año siguiente, fue cuando él, creo que ganó en Tarbes, en Francia. Y, bueno, ya iba patrocinado con Nike. Bueno, ya era un fenómeno. De hecho, luego el campeonato de España, después de ganarme a mí en primera ronda, lo ganó muy fácil. ¿Y qué tenía Rafa, ahora si miras hacia atrás, que ya era diferente? Digamos, ¿no? Bueno, técnicamente no era un prodigio. Yo siempre he dicho que técnicamente, por ejemplo, Carlitos, para mí es mucho mejor jugador técnico que Rafa, desde Crío, inclusive hasta ahora. Pero Rafa ya era un luchador como ahora. De hecho, fíjate, 5-2, 40-15 míos. Yo recuerdo que no jugué mal, pero no había manera de cerrar el partido. Rafa era muy duro de fondo, no regalaba un punto. Es verdad que tampoco hacía muchísimo daño, tampoco hacía tantas cosas como, por ejemplo, puede hacer Carlos, con el tema de las dejadas, de subir a la red. Pero, de fondo, era una roca el tío. Bueno, realmente, creo que ahí está Carlitos. Creo que entró, no sé si es él, le mando un gran abrazo. Porque hay cuentas, viste, que son, las inventan. Pero, no sé, me parece que es él, le mando un abrazo. Bueno, un gran abrazo y ha ganado en Argentina. Bueno, pero qué fantástico. Ahora, tú, eras un buen jugador. Bueno, nunca tuve tampoco oportunidades, ¿no? Con el tema económico, que tú sabes que es fundamental en el tenis, ¿no? Y tampoco me dediqué de pequeño para ser un jugador de tenis, por ejemplo, como se hizo con Carlitos, ¿no? Que se formó un equipo alrededor suyo, porque él lo valía. Y yo, bueno, tampoco tuve esa oportunidad. Tuve ahí un empresario de Murcia que quiso ayudarme con el tema económico. Al final no se llegó a un acuerdo. Yo no sé lo que paseo, porque yo era un crío. Y, bueno, no tuve la oportunidad de jugar. De hecho, yo me lo dejé muy pronto. Yo con 17 años estaba ya dando clases de tenis. Bueno, al final es en mi vida lo más me gusta. Y me acuerdo que entonces Carlos Padre era el director de la escuela del club. Y él me ofreció ya, una vez que vio que yo estaba ya desmotivado con el tema de seguir jugando, pues, bueno, me ofreció meterme en la escuela con él, empezar a trabajar con él. Y, bueno, desde el principio la verdad es que me fue muy bien también. Y luego con mis clases particulares, pues, el tema me imagino de, bueno, de que la he jugado con Nadal, la he jugado toda la vida con Almagro. Pues, bueno, desde el principio me fue muy bien. Eres joven, empiezas a ganar dinero y ya, pues, bueno. Pero, bueno, a mí fundamentalmente la verdad es que me gusta mucho el tema de la enseñanza. O sea, yo llevo ya 20 años con el tema de la enseñanza y me gusta como si fuera el primer día. No, por eso te digo que yo no voy a ir. Desde niño mi madre falleció muy pronto, cuando yo tenía 11 años. Y mi padre trabajaba ahí en el club, en el consejo del club. Y, bueno, te digo que tampoco tuve un apoyo de, bueno, como otro chaval pueda tener por parte de sus padres, para impulsarte, para motivarte, para jugar al tenis. Ni económico tampoco. Sí. Claro. Y me refiero también a lo espiritual, ¿no? Porque a veces hay papás que no tienen dinero, pero te apoyan. Sí. No, aquí tampoco. Mi padre no era muy de tenis, a pesar de trabajar en el club de tenis. Tampoco me motivaba mucho a... Yo, mi referente, el que me ha ayudado en todo, ha sido Carlos. Y, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, pero... Bueno, me quedé un poquito con la espina, quizá, ¿no? De cuando mejor estaba yo jugando, de quizá me he podido dedicar al tenis, ¿no? Por lo menos intentarlo, un año o dos años. Pero, bueno, al final son trenes que pasan. Y, bueno, de hecho, este hombre, este empresario, luego más adelante, con 16 años, yo, porque estaba muy enamorado tenísticamente de mí, me ofrecía un cheque en blanco, pero yo ya no fui valiente. Bueno, muchas gracias, y muy lindo escucharte, y me gusta mucho conocer a la persona, primero, porque me imagino que te invadirán enseguida preguntándote de Alcalá, si la derecha, y qué le enseñaste, ¿no? Es normal eso, ¿viste? Pero me gusta el lado humano, y que tú, yo te estoy entrevistando a ti. Un gran saludo a Martín Núñez Sirigoyen, un gran amigo que nos está viendo desde Argentina, de todos los amigos. Kiko, tú soñabas, a ver, era tu meta, y soñabas llevarlo a Carlos tú al tour, porque a mí me pasó que empecé proyectos con jugadores, y mi sueño era llevarlos yo hasta Roland Garros y estar sentado yo en el box de Roland Garros. Nunca me ocurrió. Bueno, sí, siempre sueñas, ¿no? Pero yo sí mucho, me gusta el día a día, me gusta mirar a largo plazo, y bueno, es evidente que yo enseguida, igual que su padre, que era con el que yo más comunicación tenía, porque también el técnico, como te he dicho antes, teníamos claro que teníamos entre manos un chaval diferente, un chaval que me decía la pena que, bueno, que intentar que fuera tenista y poner todos los medios posibles, pero tampoco miraba yo, bueno, lo que he soñado con decir algún día verme en Roland Garros, porque sé que esto al final te puedes quedar en el camino, como quizás ha pasado, ¿no? Que yo he viajado mucho con él, y he estado en Roland Garros Junior, he estado en Challenge, en torneos, bueno, no ya en el DP 500 más de 10.000, pero porque al final ya lo dejamos, la relación, pero yo soñaba con que él fuera tenista realmente. O sea, más que estar yo con él, yo quería, por todos los medios que él fuera tenista, ayudarle en todo lo que yo pudiera. Y, bueno, por eso también desde el principio, por esa parte económica que, por ejemplo, me faltó a mí, yo a él se la busqué en el minuto uno, con un sponsor, un gran amigo y empresario de aquí de Murcia, que le ayudó con el tema del dinero en su inicio, y durante su carrera. Y, bueno, yo mi sueño era que él fuera tenista más que yo, estar con él, evidentemente, bueno, sí, sí, porque estar con él ahora, maravilloso, lo veo desde casa, tampoco pasa nada, pero el objetivo se ha cumplido, que está arriba y demasiado pronto. Carlos Papá fue el primer profesor de su inicio. Sí, él también fue un buen turista. Él era profesor de profesión. También algo parecido. Tengo ahí un poco entendido, hace ya mucho tiempo que no hablamos de ello, pero también un poquito le pasó como a mí, pero él fue mejor jugador que yo. Y también un poco el tema económico, el padre también, bueno, también le frenó un poco su carrera. Y luego, pues bueno, él ha sido un técnico muy bueno aquí en Murcia. Tampoco ha llevado jugadores a nivel profesional, porque eso no es fácil, y más estando aquí en un pueblo como es este, él ha sido director de la escuela, y es director de la escuela actualmente. Y, bueno, pero un técnico muy bueno. Sí, sí, porque al final... ¿Y tienes contacto con él? A Carlitos lo veo menos cuando entena por allí. Y al padre sí, al padre, pues bueno, todavía a veces nos vemos y hablamos de Carlitos y parece que no terminamos de creer, ¿no? Lo que está ocurriendo, porque ha sido demasiado rápido todo, ¿no? Aunque, como te dije antes, teníamos claro que salvo alguna cosa rara, tipo lesión, alguna cosa rara. Iba a ser tenista, y tenista muy bueno. Sí, y al final eso es fundamental, ¿no? Está claro que yo empecé muy joven con él, y cuando, bueno, con 9, 10 años quizás, no piensa en eso, pero ya hubo ahí un cambio con 12, 13, 14 años de que él tenía claro que era ese tenista, y Carlitos ha sido siempre un ganador, y ha sido un jugador muy fácil de llevar, con sus cosas, por supuesto, también malas, como todos los niños, pero lo importante es que él quería ser tenista y quería ser número uno, y era su sueño, como él también dice en las entrevistas actuales, y un sueño que ha conseguido ya. Quería ser número uno. ¿Y cómo el tema del colegio? Bueno, no era fácil, ¿no? Porque él tampoco era un súper buen estudiante, ¿no? No le gustaba mucho estudiar, pero es verdad que al final es difícil, es difícil porque al final todas las mañanas en el cole entrenábamos muy temprano para aprovechar la tarde, y bueno, intentamos compaginarlo con el tenis tal vez lo que pudimos, pero había momentos en que ya está claro que no era compatible, ¿no? Lo importante es que al final él se esforzaba y junto con todas las horas diarias de tenis, al final sacó su estudio, lo que pudo, y hasta que ya, pues bueno, como todo ha sido tan rápido, pues tuvo que dejarlo rápido. Si te digo la verdad... ¿Terminó el colegio? No lo sé, pero yo creo que la ESO la terminó seguro y ya bachiller evidentemente no lo hizo. Ya en la edad de bachillería estaba viajando por todo el mundo. Claro, claro. Ahora se defiende muy bien en inglés. Lo escuché hablar y acá, tú sabes que acá es muy importante, la gente le encanta porque sienta que puede conectarse. Sí, al final tienes que aprenderlo, a él tampoco le gustaba, porque además es una persona tímida, una persona tímida y si no lo hacía bien, pues no estaba a gusto, ¿no? Pero bueno, al final se fue soltando. Una cosa que le hemos dado mucha caña con ello, cuando él ya dejó los estudios, el inglés sí que se lo impusimos en su hora muerta. Y al final, bueno, evidentemente lo habla perfectamente. Y bueno, imagino que todavía con margen de mejora, de soltarse más, pero ya puede hablar muy bien, la verdad. Kiko, tú dijiste en una nota que escuché que él tenía derecha, una dejada, la volea, ¿verdad? Naturales. El revés, decías que era normal. Sí, el revés le costaba más. O sea, era un revés, no era un súper revés. Claro, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cosas le salían? Bueno, eso ya lo dijiste, qué cosas le salían naturales. Al final eso es fundamental. Además, una cosa que yo me acuerdo, que siempre cuento una anécdota de que una vez, charlando con el amigo Tony Nadal, decía que al final era fundamental que un niño, que un alumno, coja las cosas antes que otros, ¿no? Carlitos todo lo hacía muy fácil. O sea, hay niños que tú le dices las cosas, o incluso adultos, ¿no? Que igual necesita que se lo diga 20 veces para hacerlo bien y muchas repeticiones. Y luego Carlitos, que a la primera todo lo hacía bien, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una de las últimas cosas cuando ya estaba Juan Carlos Ferrero con nosotros, ¿vale? Que estuvimos dos años que yo también estaba con Juan Carlos. Estábamos entre Villena y Murcia y le cambiamos el tema de los pies del saque. O sea, eso no es fácil ya porque él tenía 15, 16 años. Él ya estaba jugando Futures of Challenge. Entonces, no es fácil cambiar una cosa a esa edad. Pero, ¿sabes qué pasa? Que del minuto uno que probamos, que yo me acuerdo como si fuera ayer que estábamos en la academia y probamos hacerlo, se le ocurrió a Juan Carlos el tema de juntarle los pies al sacar y del minuto uno ves que ya lo hace bien. O sea, ya un entrenador cuando hace un cambio ha de ver si realmente merece la pena o no merece la pena. Ahí está el buen ojo del entrenador, ¿no? Pero bueno, con Carlitos era fácil, ¿no? Y la verdad es que fue muy fácil también el tema del saque que para mí es de los golpes que todavía tiene mucho margen de mejora sobre todo el primer saque es un saque muy bueno también era muy bueno de niño pero el primer saque que le costaba y lo bueno es que Carlitos todo lo que le decía lo cogía a la primera muy bien. Entonces, eso para un entrenador al final es un lujo, ¿no? Porque nosotros hemos necesitado menos horas que otra gente para hacer un tenis tan bueno como él, ¿no? O sea, yo he viajado mucho con él y he visto por ahí auténticas burradas de gente que al final provoca que los niños se lesionen o como decimos en el tenis se quemen del tenis, ¿no? Psicológicamente porque están 5, 6, 7 horas en la pista y eso con niños de 12, 13 a 14 años es una burrada, ¿no? Con Carlos ¿Cuánto tienen que entrenar, Kiko? Perdón, un chico que se acomplita Bueno, es que yo soy los que piensan que ya no solo es la cantidad sino la calidad y con Carlos pues bueno, al final teníamos un equipo alrededor suyo, ¿no? Entonces, creo que hemos entrenado siempre con mucha calidad y Carlitos era un niño también que él amaba el tenis y ya amaba el tenis pero que tampoco a veces le puede costar un poquito entrenar, ¿no? porque tenía mucho talento Entonces, sabes tú que a veces a la gente talentosa le cuesta un poquito más entrenar, ¿no? Pero nunca hemos entrenado de niño más de 3, 4 horas al día e intentábamos hacer sesiones a lo mejor de hora y media a dos horas y a lo mejor una hora por la tarde para alguna cosa más específica como el saque como el resto pero nunca más te diría, te podría decir Daniel que nunca más de 3 horas al día hemos entrenado con 11, 12, 13 años o sea que no tiene sentido quizás todos los días un poquito pero no sesiones muy muy largas ¿Y algo que se habla tanto aquí que ahora que es la preparación física? Pues también jovencito no te sabes decir exactamente pero también, bueno el físico lo empezó muy joven con 10, 11 años pero de forma grupal no solo él y luego ya más adelante pues quizás sí porque el tema del físico al final es un tema delicado o sea dura hacer físico a un chaval solo y lo puedes que más lo puedes aburrir porque al final el físico es aburrido o sea al final no lo hemos jugado al tenis que hacer físico entonces todo ese tipo de detalles son los que creo que nosotros hemos hecho muy bien con Carlos con la ayuda de todos con la ayuda de su padre siempre la gente que hemos estado ahí el hacer las cosas paso a paso y hacerlas de manera que él tanto nunca se lesionara como nunca se quemara y creo que bueno creo que puedo decir que lo hemos hecho muy bien por lo que estamos viendo ahora pero el físico realmente fuerte 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 fue cuando él empezó en Villena porque bueno porque ya tenía 15 años ya era un chaval ya tuvo una transformación ya empezó mucho más duro con el gimnasio allí en Villena han trabajado fenomenal y trabajan con él y la musculatura que ha cogido ha crecido que era una de nuestras preocupaciones que no se quedara pequeño porque bueno la madre es alta pero el padre es bajito como imagino que habré visto en alguna foto por ahí y bueno y de la fina gracia él tiene una estatura buena todavía no hubiese gustado quizás 3, 4, 5 centímetros más pero bueno pero muy bien pero bueno el resumen es que el físico cuando uno es niño con 10, 11, 12 años lo ideal es hacerlo de manera grupal o si lo hace de manera específica que sea en la pista que sea con raqueta que sea con con bola que también se trabaja el físico en la pista con raqueta y con bola y al final es más entretenido para él y ya pues bueno ya más adelante pues sí puede hacerlo un poquito más más específico para el chaval ahí le mando un abrazo un gran periodista español que tuve el placer de entrevistar y un tipazo te mando un abrazo nos está mirando y bueno mucha gente a todo el mundo muchas gracias Kiko Navarro el padre de Carlos que es un técnico fabuloso y siempre después de los entrenamientos comentábamos todos los entrenamientos cuando los veía o cuando yo luego venía de Villena comentaba con él luego tuve la suerte de compartir dos años que seguro que lo conocerás con el gran maestro de Nicolás Almagro con Antonio González Palencia que bueno él tuvo que dejar su relación con Nico Almagro por una enfermedad por un hito que le dio y luego bueno colaboró un poquito conmigo durante dos años y para mí fue un lujo porque para mí Antonio también fue entrenador mío aparte de Carlos durante dos años que yo entrené con Nico Almagro y a mí me ha gustado mucho escuchar a la gente de vez en cuando viajábamos a Mallorca precisamente para para ver a Jofra Porta otro súper gran entrenador a nivel mundial que ahora se dedica a las conferencias por todo el mundo y a mí me ha gustado aprender de todo el mundo ¿no? de Ferrero después y a lo más adelante y para mí te estoy diciendo gente que que es top en el mundo del tenis ¿no? te he nombrado a Jofra Porta te he nombrado a Antonio González te he nombrado a Juan Carlos Ferrero a Carlos Alcaraz entonces para mí al final he aprendido un poquito de todo ¿no? porque realmente yo no tenía experiencia con otros jugadores y mucho menos del nivel de Carlitos entonces pienso que no hay que ser egocéntrico decir que aquí lo he enseñado yo a jugar al tenis no, no aquí hemos sido todos yo he estado bueno mucho tiempo con él para mí ya no solo la parte tenística sino la parte motivacional en la que yo me he identificado me siento con él porque no te relaciones como un padre con un hijo yo lo conozco desde que nació y creo que era muy importante la parte de cabeza ¿no? de motivarlo porque Carlitos jugaba bien al tenis o sea Carlitos yo creo que de una manera u otra creo que la parte técnica hubiese sido tenista en cualquier sitio del mundo pero sí que era muy importante la parte de cabeza ¿no? y es donde yo me siento muy orgulloso muy identificado en el trabajo que he hecho con él porque no es fácil ¿no? cuando tienes un niño tan joven y lo quieres enfocar para ser tenista tantas horas ¿no? hacerle ver la gente que había detrás suya cuando alguna vez jugaba algún partido y no estaba muy motivado y tenía que decirle y transmitirle que había mucha gente haciendo mucho esfuerzo por él ¿no? desde el sponsor que ponía el dinero hasta el empleado físico hasta el médico hasta el fisio su padre y yo entonces pues eso sí era muy importante ahora Kiko claro los entrenadores muchos hasta que importante es porque si no tienes el jugador a mí me ha pasado puedo ser bueno como sea pero si no tienes el material ¿no? siempre está el huevo o la gallina porque inclusive se habló de papás pasó con el tío Tony ¿no? que bueno Rafa porque es el sobrino y salió bueno después después que ¿no? después que formamos ¿hasta qué punto eso es a ti por ejemplo te pone presión porque eres muy joven y tienes muchos años por delante en la carrera decir ok yo trabajé con este monstruo y ahora voy a tener que probar que soy bueno y que no es porque me tocó él y tuve la suerte que me tocó un geniecito sí pero yo no lo tomo Dani como un orgullo también es verdad que yo ahora no estoy muy metido en competición Dani porque porque al final no es fácil de cabeza para mí ha estado con el mejor para mí con el mejor para otros no evidentemente es de los mejores del mundo para todo el mundo eso no se puede negar entonces para mí ha sido todo tan perfecto con él Dani la relación que teníamos o sea no es la típica relación que tú sabes que existe en el tenis de que tú viajas con un chaval porque el papá tiene mucho dinero y corre viaja con él y es un poquito más frío todo o sea para mí yo para mí he sido uno más de la familia Alcaraz y para mí te repito como antes para mí he sido como un hijo como un hermano pequeño y una vez terminé mi etapa con él yo quería un poquito de tranquilidad a día de hoy quiero tranquilidad quizás el día de mañana me apetezca otra vez viajar no lo sé porque te insisto o sea no sé si tendría muchas ganas de viajar con pues te lo digo Dani humildemente no te lo digo o sea de viajar irme a Turquía mañana jugar un Futures con un chico y perder en primera ronda y para acá yo estoy muy cómodo en mi club con mis clases me gusta entrenar chavales pero pero ya te digo que quizás más adelante si me motive volver a viajar ahora mismo hace dos tres años lo de Carlitos y yo estoy aquí muy a gusto en Murcia empiezo a tener ganas de viajar sobre todo a verlo jugar a él ahora perdón ahí te detengo y él te invitó te invita después que aceptes o no es otra cosa te dice me gustaría que vengas al principio como era muy reciente yo no quería estar ahí yo di un paso al lado me senté en lo mío yo siempre le mando mensajes de apoyo mensajes de ánimo él va muy liado contesta cuando puede evidentemente pero bueno el padre el padre con el que yo más reacción tengo porque nos vemos en el club y el padre me invita a todos los torneos que yo quiera ir sabe que bueno que estoy invitado que no me van a faltar entradas yo de momento he estado un poquito en margen y ahora pues bueno poco a poco si empezar a viajar un poquito más pero no con ellos sino con algún amigo el año pasado iba a ir con un alumno a Roland de Arroz cuando él perdió no sé si se recordará en cuartos de final con el Beret yo tenía viaje preparado para semifinal y para una posible final bueno pero yo no tuve la suerte de poder ir aunque ¿sabes qué pasa Dani? que tiene 19 años entonces yo no soy no me pongo loco como mucha gente se ha puesto loca no prensa gente que lo entiendo digo loco de una manera cariñosa o sea tenemos 15, 16, 17 años de carrera de caritos por delante si todo va bien hay mucho tiempo para viajar y bueno Madrid y Barcelona si son torneos que aquí en España sí que voy a todo pero más adelante empezaré a salir fuera y por supuesto estoy invitado por el padre a cualquier torneo que quiera ir pero ya te digo que no yo tengo paciencia soy muy humilde para eso hay mucho tiempo para viajar bueno está claro que fue una decisión muy aceptada porque es verdad que con 15 años Dani yo aquí en Murcia ya no tenía gente para entrenar con Carlos y al final eso es complicado porque tú no puedes pagar la carrera del jugador yo me acuerdo por ejemplo la época de Nico Almagro aquí en Murcia había 5 o 6 jugadores que a mí me da gusto nombrar como Pedro Canova Antonio Alcaraz Rafael Domene que cualquiera de ellos podía ser tenista pero hubo momentos en los que todos entrenaban para Nico entonces Nico no tuvo que salir de Murcia para nada porque si tú no tienes gente para entrenar que te puedan aguantar la bola que te puedan aguantar el ritmo al final paras tu carrera y bueno yo imagino que sería una decisión seguro de Albert Molina de su manager que yo lo conocía ya porque era el manager de Nico Almagro de hecho yo desde muy joven yo le dije a Albert Molina le dije yo lo conocía y yo le hablaba mucho de Carlitos y yo le dije que tenía que ficharlo sí o sí porque ese jugador iba a ser muy bueno o sea Molina trabaja con Carlitos posiblemente de los 10 a los 11 años ya y bueno yo sé que fue el seguro ya conocía a Juan Carlos Ferrero evidentemente y fue el seguro el que habló con Juan Carlos le presentó el proyecto era un proyecto pero perdón pero bueno fue por detrás pero yo no pienso que fue con maldad o sea bueno a mí ya me dijo el padre lo de Juan Carlos cuando ya estaba cerrado no yo creo que no hace falta que me consultaran porque bueno una cosa que era evidente también es importante que como era muy joven Carlos es muy de muy de está en su casa Villena estaba aquí una horita estaba una horita de Murcia y al principio Carlitos y yo bajábamos y subíamos todos los días hasta que ya poco a poco el padre no le gusta mucho el tema de la carretera del coche y ya poco a poco se quedaba a dormir allí yo también me quedaba una vez con él o bueno me bajaba y luego subía para allá pero fue una cosa muy acertada porque bueno primero la experiencia de un entrenador como Juan Carlos Ferrero eso es buenísimo y luego la gente que él tenía en la academia para poder entrenar con Carlitos porque Carlitos con 15 años Dani créeme que era muy difícil ya aguantar el ritmo de bola o sea yo yo podía quizás aguantar un poquito en parado pero al final te reventaba entonces en todos los aspectos fue una cosa para mí en el tiempo perfecto y el sitio perfecto ahora tú fuiste por ejemplo el primer día que fueron fuiste tú fueron los tres o sea papá Alcaraz sí sí bueno el primer día exactamente no recuerdo pero yo me acuerdo que Juan Carlos bajó a Murcia Juan Carlos bajó a Murcia hubo una reunión de equipo ahí nos presentamos no lo conocía como como perdón a él lo conocías en la zona a Juan Carlos ¿qué te pareció la primera porque tú sabes en las primeras muy buena hay un tío que yo desde el principio vi que era muy serio y que se iba a involucrar 100% en el proyecto porque además Juan Carlos tenía ofertas de jugadores profesionales o sea que no tenía necesidad de meterse con un niño de 15 años que todavía económicamente por ejemplo no le iba a dar lo que le podía dar a otro jugador pero bueno yo es verdad que también como he viajado como amigo con Nico Almagro he coincido mucho con Nadal también hemos tenido un poquito de amistad yo no lo veía cuando me senté al lado de él no me asusté como diciendo joder tengo a Ferreros no me sentí intimidad porque yo ya me había movido mucho en ese ambiente no con él pero sí con Nadal con muchos tenistas con Verdasco con Feliciano con gente más de mi quinta pero bueno era que fue todo muy fácil todo muy fácil porque yo soy un chico que me adapta todo muy fácil que me gusta mucho aprender que me gusta mucho escuchar no porque yo hubiera estado toda la vida con Carlitos me iba a querer imponer ni mucho menos en las decisiones a una persona como Ferrero entonces había mucha comunicación Juan Carlos y yo hablábamos diariamente había días que yo le hacía carros que bueno la gente dice sextas en el mundo del tenis aquí en Murcia sin Juan Carlos y yo nada más terminada llamaba a Juanqui y se lo contaba pues había ido bien había ido peor habíamos trabajado esto entonces bueno al final lo que estaba claro es que había mucha comunicación entre Ferrer y yo y fue fácil ahora Kiko porque en nuestra profesión hay muchos egos ya ¿quién había tomado el liderazgo ya de la parte técnica o era concisual o por ejemplo lo que hablaste del servicio que le cambiaron la posición sí pero eso es una cosa que hay que reconocer como el líder es evidente que él aunque tampoco era una persona quizás porque es muy joven con muchísimos años de experiencia como entrenador venía a estar con el Beret está dado que Carlitos era algo muy diferente porque era un jugador que todavía había que terminar de formarlo tú mañana estás con el Beret o ofertas que le ha tenido de Dominic Team y hay gente que le vas a corregir muy poquito ya gente que ya está formada gente que quizás quiere más ayuda bueno emocional más temas como decía el tema de Beret de que le gustaba mucho los técnicos españoles creo que ha estado con Bruera pasó también por David Ferrer antes de Ferrero por cómo se trabajaba por el tema mental de aquí de España pero evidentemente aunque yo hablaba todo con Juan Carlos al final era todo de ambas partes pero si tenía que ver un líder era él que se realiza a mí no me no me importa decir eso emocionalmente quizás yo tenía más más influencia con Carlitos por todos los años que tenía con Carlos que lo conocía mucho mejor que Juan Carlos lógicamente yo ayudé mucho a Juan Carlos a que él conociera a Carlitos como niño como persona en el día a día en todo en todo desde que se levantaba hasta que se acostaba pero pero ya con 16 17 años que ya estábamos jugando a Challenge estábamos jugando el Conde de Go que también estuve ahí si tenía que haber un líder era Juan Carlos está claro sí sí bueno él estaba ya como estábamos los dos en un juego de este nivel yo pienso que tenía que haber dos entrenadores porque al final Juan Carlos no puede estar siempre viajando por eso ahora ha viajado Antonio porque al final van a estar dos meses afuera Juan Carlos también tiene su familia tiene sus niños y no puede estar tanto tiempo fuera y bueno se decide que vaya Martínez Cacales a Argentina y a Río y luego ya se incorpora Juan Carlos para Indian Wells y para Miami aparte que Dani no es fácil que siempre una misma persona sea que te está pegando caña día a día o sea es importante que eso se reparta y Juan Carlos y yo lo hacíamos muy bien eso y imagino que ahora pues lo hará con Toni lo hará con otra gente porque a mí siempre me gusta decir que esto es de los pocos trabajos que tú le mandas a la persona que te paga a ti y eso eso es curioso y eso no es fácil por eso al final hay mucha ruptura en el mundo del tenis de jugadores y entrenadores porque bueno hay jugadores que para mí imagino que por falta de muchas veces de madurez a la mínima se quitan al entrenador de encima porque si piensan que son superiores que tú no me vas a decir a mí las cosas que no me gustan pero con Carlos lo hemos hecho fantásticamente bien tanto Juan Carlos como yo el saber repartir un poquito el darle las collejas cuando había que dárselas porque al final tienes que darle mucho mucho trabajo y hay que estar muy encima de él yo me acuerdo que a mí me tocaba la parte de controlarlo aquí en Murcia el tema del móvil el tema del día a día el tema de que descansara eso bueno Juan Carlos estaba en Villena y eso me encarregaba un poquito más yo y yo tenía mucho trabajo ahí con con Carlitos y bueno al final pero bueno todo bien era efectivamente al final era era el malo pasa que yo no sé la manera de Dani que al final no era malo para Carlitos teníamos buena relación y yo sé otra cosa creo que he hecho bien el saber darle una colleja pero luego darle una caricia es importante porque Carlitos es una persona muy cariñosa y tú no podías ir con él yo hablo con él otro jugador imagino que tampoco no lo sé tú no puedes ir con un jugador siempre por las malas y por las malas imponerte 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 al final un jugador un entrenador ha de negociar con un jugador o sea es importante yo he negociado mucho con Carlitos y pienso que no es malo negociar incluso a veces Dani premiar ¿por qué no? ¿por qué no premiar un trabajo bien hecho un entreno bien hecho? yo tenía que entrenar con él un sábado por la tarde que era el día que él podía estar con los amigos y yo negociaba con él por ejemplo el tema de la hora él quería de 4 a 6 para luego tener tiempo para los amigos pues de 4 a 6 pero pero ríndeme dame un entrenamiento bueno y tú a las 6 te vas con tus amigos ¿no? o sea al final tiene que haber mucha negociación y aquí pienso Dani que es una cosa muy importante que no estoy seguro de que a nivel mundial se haga bien y yo lo que veo fundamental ¿no? el que el negociar es que haya mucha conversación con el jugador tú no tienes que imponerte porque porque él tenga 13 y tú tengas 30 o 35 años o sea las cosas hay que hablarlas ¿no? las cosas Carlitos era un jugador que si mi preocupación era que estuviera motivado si Carlitos estaba motivado bueno pues había que charlar mucho con él ¿no? ¿y cómo yo me sentí un gran motivador con él ¿no? porque sabía donde tocarle la fibra cuando había que tocársela pues según el torneo según el partido según el entrenamiento otras veces muy pocas gracias a Dios quizás no lo he conseguido y por supuesto que me ha hecho un entrenamiento malo y hemos parado y para la casa y no pasa nada ¿no? y hemos tenido pocas malas y y me acuerdo una vez incluso que ya hablando con el padre dijimos mira vamos a mandar para casa y aquí se acabó el tenis que se dedica a estudiar y y le dije que cuando quisiera jugar al tenis que que tuviera claro que se iba a dedicar a jugar al tenis que me llamara y no tardó ni 24 horas en llamarme o sea él tenía claro que que era jugar al tenis ¿no? pero importante la charla antes de los partidos porque Carlos te dedico o sea Carlos cuando entrenaba motivado o jugaba un partido motivado que esto no es fácil lo que te veas así en todos los jugadores él jugaba súper bien o sea súper bien o sea él de niño era casi casi invencible cuando él jugaba bien y estaba motivado ¿no? yo me acuerdo desde el primer o sea perdón Kiko de hecho él jugaba a lo mejor de lo que entrenaba y eso es muy importante ¿no? porque bueno a nivel de club yo creo que eso se lleva más más de nacimiento ¿no? porque eso cuando tú eres un ganador cuando a ti te gustan los grandes escenarios cuando él jugábamos un torneo aquí en España un sub-12 de Mudo a Madrid o sub-14 y jugaba en la caja mágica y se motivaba o jugaba el conde de Godó sub-12 sub-14 que me acuerdo que ganamos los dos y jugaba en la pista bueno si no en la central del Godó en la secundaria del Godó y había mucha gente y él se motivaba yo me acuerdo una anécdota Dani muy chula en Madrid que no sé si se acordará seguro que sí estábamos jugando un partido en la Sánchez Picario en la secundaria una final 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 contra Alejandro Durriciani un chaval de su de su quinta de aquí de España y en la pista central estaba jugando Rafa Nadal no sé si era con Berdich bueno evidentemente se puede imaginar que la pista central estaba llena y nuestra pista estaba yo yo y y cinco o seis personas más ¿no? y terminó el partido de Nadal Calitos perdía un set un set y cuatro uno si no recuerdo mal jugando Durriciani muy bien le estaba dando un auténtico repaso y la gente de la pista central empezó a venir a la pista de de Caldito y hubo allí yo no sé trescientas personas mucha gente seis cuatro seis uno de Caldito o sea no hizo un juego más Durriciani seis cuatro seis uno seis cuatro seis dos o sea Durriciani ha diado un juego dos más o sea fue venirse arriba fue increíble yo me acuerdo si sentó a los míos otro del antiguista español a ver Berazategui que entonces creo que era ya director del Muta Madrid si no recuerdo mal y y alucinó alucinó con con Caldito o sea era diferente o sea desde pequeño el mismo González Valencia era el madre que era diferente él ha viajado conmigo desde niño por todo el mundo él ha visto a Nadal con doce años ha visto a Ceres con doce años bueno pero Pico ahí te detengo me encanta eso yo voy tomando notas como he dicho muchas veces tú eres el 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 speaker acá dinos puntualmente que esto les encanta a los entrenadores a los papás a los jugadores psicólogos ¿qué cosas puntuales marcan la diferencia entre un crack que ya era y es Carlitos y uno que puede jugar muy bien pero no llega a ser crack puntual emocionalmente yo creo que entra en la experiencia que viviste con él o sea que tú te gustes jugar en los grandes escenarios y te gusten los grandes retos eso para mí es de crack o sea el que lo normal es que te que te achante un poquito ¿no? que te dé un poquito de miedo un poquito de nervio y en cambio él se crece arrugar arrugar correcto nosotros ¿qué te decimos arrugar? y tecnísticamente Dani es que era un prodigio o sea es que es que quizás un poquito el tema del revés como bien te dije antes y el tema del saque es que él tenía una derecha una dejada una volea que tú no lo veías en ningún chaval del mundo o sea es que era imposible de ver o sea es que tú tú sabías que que sí o sí si todo iba muy bien tenía que ser teniste tenía que ser top ten tenía que ser número uno porque porque como te iba a decir antes mismo González Palencia que ha visto a todos él me dijo que no ha visto una cosa igual él mismo a ver Molina que ha estado toda la vida con David Ferrer con Nico Almagro Almagro con Pablo Carreño él me decía mi Kiko no existe no existe este chaval o sea no existe un chaval como Carlos con 12 o 13 años o sea con esa técnica tan perfecta o sea y que todo lo asimilara tan bien porque tú fíjate el revés que no era un golpe natural el revés que tiene Calito actualmente ¿no? por supuesto yo siempre pienso que hay imagen de mejora en todos los golpes pero y quizás en el revés en el golpe que más pero tiene un revés fantástico increíble cuando incluso una vez con 13 de 14 años que nos llegamos a plantear muy rápidamente fue muy poco tiempo ¿no? con la época de Antonio González si cambiarle el revés a una mano pero pero sabíamos que no pues luego había llamado Jofra Porta y Jofra decía no os preocupéis si va a tener un revés muy bueno y efectivamente Jofra acertó ¿no? porque no era muy era ahí un poco a veces poco ortodoso ¿no? así hay un poquito raro el gesto pero pero de un día para otro de un año para otro pegó un cambio y le saca un revés increíble ¿no? para mí el tema de la mentalidad Dani si queremos resumir el tema de esa gran mentalidad y esa gran técnica eso es lo que te hace ver que era un crack sí y dijiste asimilar rápido yo he escuchado claro y eso es fundamental ¿no? como te dije que me dijo y él aprendía todo muy rápido o sea que yo estaba una hora con él de carro y decía ¿qué hago más? sé que lo hace perfecto sé que hace le tira 40 derechas y hace 39 perfectas o sea claro para qué para qué no perder el tiempo ¿no? porque nunca se pierde el tiempo en la pista evidentemente pero pero para qué saturarlo más de tenis a descansar y mañana otro otro día más yo realmente lo que más le costaba a Carlitos era el tema de la consistencia ¿no? él tenía mucho talento pero a mí mi preocupación era que los puntos largos le costaban ¿no? él tenía sí pero pero un español con demasiado talento quizá comparado comparado a otro español ¿no? técnicamente demasiado perfecto entonces él no le gustaba o la sensación que daba no le gustaban los rallies largos enseguida requería una dejada enseguida o subía subía a la red entonces a veces decidía mal ¿no? él también tenía un problema que es bendito problema que es donde a lo mejor tú con una bola un tenista ve una opción él veía 6 entonces se liaba ¿no? porque igual veía un win de derecha que veía una dejada eso es muy bueno bueno pero cómo eso es fantástico lo que estás contando y cómo y cómo hacías para cómo se hace para a ver mira escúchame bien ¿eh? cómo se hace para guiarlo encarrilarlo a un jugador que tiene muchas opciones y no quitarle creatividad al mismo tiempo porque a lo mejor le estamos anulando ¿no? hacerse lo ver de que todo es más fácil de lo que él lo ve de todas las opciones que él ve ¿no? pero bueno tácticamente hemos trabajado mucho a mí también es un tema que me gusta mucho ¿no? porque técnicamente es un prodigio tema tácticamente por eso nosotros siempre necesitábamos de muchos sparrings bueno cuando era un chiquito por supuesto lo hacía yo con él no había ningún problema jugaba yo con él pero hemos hemos creado hemos trabajado Dani muchas jugadas tácticas que luego la hemos llevado a los partidos ¿no? tú por ejemplo seguro que recuerdas de Carlitos el saque para afuera que hace y hace saque y red que por ejemplo me acuerdo que a Sissipa lo pone loco siempre con esa jugada esa la hace desde que tiene 10 años ¿qué? entonces bueno al final todavía hoy día Dani se lía todavía hoy día elige mal elige mal y cuando él no cuando él tiene un rival me acuerdo año pasado en Hamburgo con Musetti que perdió con Sine también no sé si fue en Umag cuando él tiene un rival que le plantea un partido duro de que él ve de que no gana el punto quizá lo rápido que él quisiera ahí vienen un poquito los problemas ¿no? cuando a lo mejor hace la tejada y empiezan a conocerlo y algún determinado jugador se la empieza a ver bien ahí es cuando vienen los agobios no es cuando vienen los fallos porque al final quiere más de lo que quizás toca de lo que quizás puede ¿no? pero al final fue trabajar mucho la táctica ¿no? como tú dices al final es un lujo que un jugador vea varias opciones con una bola cuando otro solo ve una entonces bueno pero es verdad que por ejemplo yo el tema de la dejada de anime me ha sorprendido mucho para bien porque yo sabía que de niño marcaba la diferencia pero yo decía a mi gente de que de profesional quizás no me ha creado tanta la diferencia por el tema de que todos son muy buenos físicamente ¿no? de que todos son muy buenos anticipándose o sea viendo la jugada pero se demuestra de que sí le da resultado porque al final tiene a la gente muy fuera de la pista el pega muy duro la gente está muy fuera de la pista y al final es una cosa que a mí me ha sorprendido personalmente para bien de la cantidad de puntos que le da la dejada aún siendo ya a nivel profesional gente tan rápida como el mismo Nadal como el mismo Jokovic de que no salgan a por ella quiere decir de que lo hacen muy bien de que la esconden muy bien de que eligen el momento muy bien y eso a mí me ha sorprendido y quizás la volea por ejemplo aunque el tercer ha jugado bien en la red para mí ahí todavía tiene margen de mejora y quizás no es tan superior como de niño de niño en la volea hacia lo que quería porque la bola te viene más lenta y ahora aunque él es muy rápido en la volea aunque él volea muy bien pero todavía hay a veces que yo veo que le cuesta cerrar jugadas en la red claro hay pregunta Andrés Arango de Ecuador un excelente tenista profesor muy joven como tú le mando un abrazo me sigue desde el comienzo dice dos preguntas que quiero compartirlas de él que siempre nos apoya una ya pasó ya hablaste pero quería saber cómo le controlabas el tema del celular y lo otro es cómo trabajaba el del móvil te lo voy a resumir rápido porque al final él tenía una hora como todos los niños al final tenía mucho tiempo libre tenía que estar con el móvil otra cosa bueno yo no lo recuerdo muy bien pero pronto porque al final cuando él viajaba pues el padre quería que él tuviera también su teléfono aunque yo tenía mi móvil y él puede llamar con mi teléfono pero exactamente la dada ni no te la sé decir pero bueno imagino que ya pero sí yo le controlaba el tema del whatsapp y además siempre hay una anécdota muy chula que contamos todavía y además la recordamos Carlitos y yo nos reímos mucho yo le controlaba el tema de ya más mayor el tema de bueno más mayor no toda la carrera pero pero el tema de la hora del whatsapp le dejamos hasta las 12 de la noche que ya está muy bien pero porque al final su día era muy intenso llegaba a casa tarde tenía que cenar y bueno ponerse un poquito con el móvil y el tío apuraba mucho apuraba mucho 12 12 12 y 1 y yo estaba siempre ayudándole el follón y me acuerdo que una vez yo me bajé una aplicación que te sonará el telegram que es como el whatsapp me la bajé por un amigo no sé por qué me la bajé porque yo no ni la conocía ni la usaba y una noche se me ocurre meterme en el telegram a las 12 y 5 y veo que está en línea digo hostia y teníamos y teníamos entrenamiento y teníamos el día siguiente y ahí ya era más mayor ahí ya tendría 13 o 14 años ahí ya estaba en la edad sí pero en la edad está mucho con el móvil que yo entiendo sí posiblemente más en años con otras aplicaciones que yo no sepa el mismo Instagram que yo nunca he tenido Instagram hasta hace unos años pero pero me acuerdo que entonces le escribí por ahí y el tío se quedaría en blanco y me contestó y al día siguiente cuando voy a recogerlo a la puerta de la casa que siempre recogía en la casa que vive aquí al lado mío se sube al coche muy serio y no me dice nada y bueno ya le saqué el tema y bueno ahí le eché la bronca y luego ya lo hemos recordado como como una anécdota muy de risa porque él dice no puede ser la primera vez era su primera vez también suya que se mete en el Telegram y que me aparezca Kiko por aquí o sea no puede ser no 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 y se quedó alucinado ¿no? eso del tema del móvil dicho lo cual seguro que alguna vez me engañaría yo no me enteraría pero bueno no pasa nada y después ¿cómo entrenabas las tácticas? pues hablaste que te gustaban a mí me gusta mucho con bola viva y me gusta crear la jugada con bola viva y es verdad que bueno yo también aunque este fue decirlo también tengo muy buen toque yo en muchos años dando clase y lo que yo destacaba cuando jugaba no era precisamente por una velocidad de bola tremenda pero sí por tener mucha mano que fue cuando jugué con nadar lo puse un poco loco porque también hago las tejadas muy bien manejo el revés cortado muy bien los angulitos bueno en fin entonces pues a mí me gustaba yo pongo la bola muy bien y me gustaba hacerlo con bola viva ¿no? y bueno pues muchas jugadas que como tú bien sabrás ahí te quiero tener Kiko querido ¿qué cosas le enseñabas? porque eso se plantea entre los formadores ¿qué cosas le enseñaste que tú hacías bien? sí pues a mí me gustaba mucho que él también la estuviera nacido en pista de tierra batida ¿vale? entonces yo en tierra batida aún sabiendo pero más adelante hablábamos mucho de que iba a ser mejor jugador en pista rápida porque al final su tenia es muy agresivo y la bola le corre mucho aunque él para mí en tierra batida es un fantástico jugador y que estoy seguro y me he mojado muchas entrevistas que habrá visto con prensa española de que no tengo duda de que va a ganar Roland Garros alguna vez y más pronto que tarde ¿no? porque al final él tiene muchos recursos ¿no? pero al final cuando tiene un niño que hace todo al final el trabajo le da muy fácil ¿no? porque trabajan mucho los angulitos hemos trabajado mucho el tema de cuadraditos el tema de trabajar los ángulos finalizar la jugada en la red Dani eso lo hemos hecho muchísimas veces trabajar la jugada pues bueno pues muchos ejercicios que hay de fondo de pista que al final finalizas con una bola corta con una volea entonces pues y como todo era tan fácil con él porque lo manejaba todo bien pues bueno pues los resultados están ahí ¿no? de que todo ha ido fantástico pero la gente no tiene que pensar que aquí hay un un secreto que nosotros hemos inventado el tenis porque Carlos sea el número uno del mundo hace un mes ¿no? tan joven y haya batido todos los récords el tenis está inventado en todo el mundo y hay muy buenos técnicos que no se ven y otros muy buenos que sí se ven y que trabajarán fenomenal pero no hay ningún súper secreto con Carlitos porque él sea el número uno con 19 años ¿no? yo no pienso que el tenis lo haya inventado yo ni mucho menos ni en Ferrero posiblemente tampoco pero sí hemos trabajado bien y creo que hemos hecho todas las cosas a su debido tiempo muy cómodo espero que estés cómodo ¿estás contento? ¿estás bien? bueno muchas gracias ¿en algún momento sentiste Kiko que él te dejó de escuchar Carlitos? como entrenador digo en la cancha que ya viste se siente que ya no me da bola como decimos en Argentina ya no bueno sí que es verdad que con los años no das que las sensaciones que va un poquito bajando ¿no? el nivel de atención suya hacia ti ¿no? y además Carlitos yo creo que también es una persona que creo no está seguro de que de que a veces le costaba concentrarse ¿no? y atender bien y eso es importante ¿no? pero sí pero yo lo veo es como hoy día yo lo veo a un entrenamiento aquí en el club cuando viene con Ferrero y la sensación lo he vivido con Almagro también de que parece de que le habla y y no te escucha mucho ¿no? pero pero mira pero Carlos es bueno para eso Carlitos es bueno para eso porque yo noto mucho si te mira si te mira a los ojos si te atiende realmente yo le doy mucho valor a que te mire ¿no? no me gusta cuando le hablo a un alumno y está mirando para otro sitio ¿no? y me gusta que me mire y que parezca que realmente la charla le está llegando ¿no? le está entrando de hecho yo sabía de niño cuando realmente hablaba con eso sobre todo antes de un partido Dani y le motivaba cuando realmente decía creo que lo he conseguido o creo que no me ha hecho mucho caso ¿no? gracias a Dios verdad que la mayoría de veces lo conseguía y entraba motivado a los partidos y a la prueba de que de niño lo ha ganado todo aquí en España y en el extranjero pues casi que también ¿no? y bueno al final Carlos es verdad que también tiene su carácter y tiene un carácter porque para ser tenista tiene que tener carácter ¿no? y desconecta desconecta bueno el carácter es tener que ha ridido muchas raquetas el carácter es tener que no le gusta que no le gusta perder ni a Parchí y bueno al final es un ganado nato ¿no? yo cuando he perdido un partido es verdad que he perdido poquito aunque esté feo decirlo pero he perdido evidentemente cuando he perdido un partido raro era Dani que saliera de la pista normal y pudiéramos hablar en el momento siempre salía llorando salía cabreado yo lo dejaba que se fuera por el club y bueno ya volvía y me buscaba una hora una hora y media media hora después entonces hablábamos del partido cuando ya estaba más calmado ¿no? pero él siempre tenía un mal perder pero es que ese carácter es importante como siempre se ha dicho de Federer ¿no? cuántas raquetas habrá roto luego igual tenemos la sesión de Nadal ¿no? de que eso no lo hemos visto en Rafa yo nunca he visto a Rafa romper una raqueta romper una raqueta final es anecdótico ¿no? Caliitos muy pronto dejó de romper raqueta yo te hablo de muy chiquito de muy pequeño porque le hemos dado mucha caña con eso yo otra cosa que le da mucha caña es que la raqueta no se rompía y aunque él desde muy pronto ha tenido la suerte de tener contratos con marcas ¿no? ya toda la vida con Bábola que se puede decir no pasa nada yo siempre le he dicho que a las cosas me ha quedado mucho valor a Dani o sea a mí no me gustaba que él porque era muy despistado perdía las cosas dejaba la camiseta por ahí se lo miraba al macuto y a mí no me gusta humildemente aunque a ti te regalen las cosas más todavía si te cuesta el dinero a tu padre ¿no? pero bueno en este caso él desde muy joven no le ha costado el dinero el tema del material deportivo ¿no? y yo le he dado mucha caña con eso de que valorase las cosas aunque fuesen gratis aunque fuesen regaladas de que las valorase ¿no? y bueno y creo que lo hemos hecho y que lo hemos conseguido también bien y él valora mucho y ahora los gestos que tiene siendo el número uno del mundo siendo el número dos de bueno pues con la gente o lo que pasó lo tiene en Río de cuando me metió a Río Jopla otra trabajo de su banquillo para que no se mojara ¿no? y lo bueno es que al final siendo el número uno del mundo siendo el número dos es muy humilde y eso creo que es un trabajo de todos y donde yo más identificado yo creo que yo me siento de haber trabajado con él después lo otro de escuchar que te dije que tenía relación era si tú escuchabas que lo que le decías Juan Carlos era muy diferente a lo que tú le decías porque a veces me ha pasado eso no es soberbia pero yo pensaba pero eso ya se lo dije a mi jugador yo no lo decía en voz alta pero lo pensaba escuchaba a un grande que estaba viendo a mi alumno y yo decía pero le está diciendo lo mismo que yo lo que pasa es que se lo dice él y es jugó en el tour y yo no Daniel Spatz no jugó en el tour y creerme que era lo mismo ahora ojo también hay cosas nuevas o cosas yo he aprendido cosas de Juan Carlos por supuesto pero es verdad que cuando Juan Carlos se incorpora con nosotros Calitos tiene 15 años ya y Calitos para mí tecnéticamente estaba muy formado ya o sea yo he aprendido cosas en el día a día la manera de trabajar en Villena yo no había estado en Villena puntualmente no sé si he ido a dos veces con Almagro que también entrenó allí pero y ver la manera de trabajar y hombre si te soy sincero a mí no me sorprendió o sea no no como que dijera uff cuánta cosa nueva cuánta cosa yo no sé realmente aprendes cosas por supuesto que aprendes cosas pero la manera de trabajar era muy parecida a la que a la que a mí me gusta a la que porque realmente cuando Juan Carlos empieza con nosotros lo que más le gustaba a Calitos como te dije antes era el tema de la consistencia y ahí en Ferrero en la academia en Eclite se trabaja mucho bueno en Eclite yo creo que en toda España el tema de los rally largos de estar una hora ahí pasando bolas de corriendo hablando mal como un cabrón de lado a lado que es lo que a Calitos no le gustaba mucho pero para mí no era nada nuevo entonces bueno he aprendido quizás otro tipo de cosas que no sabría existir puntualmente con Juan Carlos de su experiencia como número uno del mundo también ha sido él pero pero Calitos estaba ya muy formado teóricamente o sea se le cambió el tema del sake y te diría que poquito más que era muy fácil trabajar con él igual que tengo personas quizás costa un poquito más dentro de que para mí siempre lo he dicho en todas las entrevistas y a mi gente ha sido un alumno ejemplar y un lujo trabajar con él también tenía lógicamente tenía que tener una cosita mala y pues lo que te decía su carácter a veces poca gana de entrenar yo he tenido muchos disgustos con Carlos porque porque sé que no ha entrenado al 100% además lo sé que no lo ha hecho o sea yo te diría que muchos entrenamientos de Carlos no han sido al 100% muchísimo Dani y aún así número uno del mundo o sea eso demuestra la calidad y el talento que tiene ¿no? porque ¿cuánto? Bueno pero eso eso digamos este ahora que es profesional ¿no? no y lo cambió estando yo ¿lo ha cambiado? pero ahí es cuando realmente él fue consciente de lo que había y decir quiero ser tenista quiero ser número uno y es que cambia el chip y entonces pasa a darme el 95% de los entrenamientos al 100% y ahí es cuando se dispara y ahí es cuando él pues con 15 años te gana un Futures o con 16 te pasa rondas en Schaleng porque al final él hay un antes y después que yo creo que coincide pues más o menos con la incorporación de Juan Carlos quizá un poco antes quizá un poquito después no te sabría decir exactamente pero con 14-15 años es cuando ya él también se da cuenta de que ya que si no estudia de que realmente vamos a formar un jugador de tenis ¿no? de toda la gente yo le he dado mucha caña con el tema del sponsor muy amigo mío de un hombre que ha puesto mucho dinero yo le decía tú no puedes permitir que un hombre ponga dinero por ti que yo esté dedicado a ti 24 horas que esté tu padre también dedicado a ti que esté el fisio para que tú no des el 100% o sea yo no te voy a exigir que ganes porque no se lo puede exigir a nadie pero sí te puedo exigir que me des el 100% si tú me das el 100% yo soy feliz luego habrá cosas que han salido mejor que se han salido peor pero el 100% lo tienes que dar sí o sí y bueno cuando él ya da el 100% casi todos los entrenamientos y los partidos pues pasa lo que pasa y con 19 años es el número uno y la salida tuya del equipo fue digamos una decisión tuya bueno es una cosa que queda mucho en la intimidad nuestra que tampoco hay que ampliar mucho al final bueno hay problemas internos que no tienen nada que ver con Carlitos ajeno a Carlitos y ya se decide que bueno yo doy un paso al lado yo me quedo en Murcia cada vez está más en Villena y al final se decide que se centre casi todo allí en Villena y yo he hecho mi trabajo y que continuar allí y por supuesto aquí estaba para ahí estoy para lo que necesite cuando lo necesite esto te iba a preguntar si Mariana te llaman por teléfono y te dicen queremos yo a pesar de todo lo que pudo pasar no dudaría en hacerlo porque para mí yo lo veo en la tele pero yo la imagen que más tengo de Carlitos es la de niño la de dormir con él continuamente la de obligarle a que se laven los dientes la de como un hijo entonces yo lo veo todavía como si fuera jugador mío solo que como te dije antes muy a margen no tengo nada de afán de protagonismo ninguno yo atiendo las entrevistas con muchos orgullo con mucho placer todas las entrevistas que yo doy cuando él gana el US Open yo tengo el día siguiente más de 20 entrevistas aquí en España con todos los medios de España los principales y no tengo ningún problema a cambio de nada la gente me dice pero te pagan digo no no me pagan no es ningún problema al final es un pequeño reconocimiento a mi trabajo a mi trabajo con él no tengo afán ninguno en cobrar por las entrevistas eso luego no mira yo te mando esta pelota evidentemente estaría para lo que él quisiera lo que él mañana lo que necesita que me tiene y la familia lo sabe que bueno bueno que bueno claro te quiero cerrar con un par de preguntas y me das 5 minutitos más ¿puede ser? bueno tengo a mi chica a mi chica esperando en casa pero no hay ningún problema quiero que te sientas con ningún un saludo grande porque iba a ver la entrevista Eva ¿verdad? bueno mira ¿qué es formar? bueno la respuesta la puedes ampliar o la puedes resumir aquí habrá que resumirla pero para mí incluye muchas cosas desde digo tan importante como dentro de la pista como fuera de la pista ¿no? pero tanto a nivel de que el objetivo sea ser tenista porque tú puedes tener un chaval bueno pero sabes que no vas a ser tenista o sea hay que ser realista ¿no? y uno como la suerte que tengo yo es saber que vas a ser tenista si no hay nada raro entonces para mí la formación es el día a día el día a día y que sea profesional en todo lo que hace hay que ser muy serio ¿no? y un entrenador un buen entrenador tiene que estar 24 horas pensando en el jugador en lo mejor para jugador tanto el tema del whatsapp que te decía de González La Hora como yo me he ido un día al cine con Carlitos o me he ido a ver un partido de fútbol aquí en Murcia con él hemos hecho vida fuera de la pista y creo que eso era muy importante porque creo que eso no todo el mundo lo va a hacer porque al final él me ha respetado mucho y es muy importante Dani que él te respete mucho pero que a la misma vez haya mucho cariño y creo que esa mezcla hoy día es muy difícil lo nuestro ha sido una cosa excepcional o si la hay hoy día y yo la desconozco ojalá que sí habrá muchos más tenistas el día de mañana muy importante formar pero formar que él te vea como que tú realmente eres un entrenador pero que a la misma vez haya un poco de cariño o sea que te respete pero con cariño a mí me gusta mucho la mano dura pero a la misma vez tiene que haber también mucho cariño porque no es fácil cuando un chaval tan joven tanto ahora fuera de casa viajar mucho al final un formador también es un educador o sea tú lo tienes que hacer de entrenador de educador de padre de hermano mayor un poquito de todo el entrenador que consiga eso tendrá mucho éxito con el jugador seguro si no será complicado lo otro que te quiero preguntar es se miente mucho lamentablemente hay muchos trabajos con los resumenes entonces dice yo formé a tal y por ahí estuvo una semana con ese jugador o se tomó una foto peor aún a mí te dice yo lo formé y se tomó una foto ¿cuánto tiempo te parece que un profesor un entrenador debe trabajar con un tenista para realmente poner en su currículum yo fui formado porque puede ser que tenga varios formadores en su carrera para decir yo formé a este a este jugador o jugadora ¿cuánto tiempo te parece que merece que nuestro currículum pongamos eso? hay entrenadores que con muy poco tiempo imagínate que yo hubiese estado un año con él solo y quisiera decir que soy su formador no lo vería justo para mí tiene que haber una trayectoria que mínimo que tres, cuatro o cinco años con él pues si no yo he estado siete años con él perfecto siete u ocho años con él puedo considerarme parte importante en su formación porque aunque otra gente ha pasado un poquito conmigo y ha podido aportar también yo siempre he estado ahí entonces bueno eso es importante el que esté un mes un año con él y diga que este nip está por él me parecería un poquito injusto perfecto muy claro me gusta eso porque creo que va a aclarar y va a ayudar a mucha gente mañana llega quiero cerrar con esto Kiko querido hay más temas nada cuando gane el río para mí es temprano un placer no no es preguntarte lo siguiente cuando se acerca un padre normalmente cuando un entrenador es exitoso se le acercan los padres y le dicen quiero que le enseñes a mi hijo igual que le enseñaste a mi hija eso sucede cuando se te acercan esos padres quiero que formes a mi hijo yo la verdad es que tengo la suerte de que ningún padre me ha hecho tan directo esa entrada como tú me estás diciendo quiero que la gente sabe que Calito solo hay uno y pasarán muchos muchos años para ver otro Calito ojalá ojalá hubiera mucho el día de mañana pero será complicado no a mi la gente los padres no me exigen yo creo que al revés te respetan y te dejan trabajar a mi me gusta que me dejen trabajar igual que me gusta mucho comunicar con ellos termino muchas veces de entrenar y soy yo el que manda un whatsapp al padre y le digo oye que hay un entrenado hoy o que mal ha entrenado sobre todo me gusta también decirle al padre cuando ha entrenado bien porque al final también es bueno que el padre esté contento pero bueno sin engañar yo no voy a decir que bien ha entrenado o sea entrenado mal pero no tengo yo presión con eso a mi nadie me dice aparte de que ya te he dicho Daniel que estoy un poquito ahora mismo aún desconectado de la competición aunque tengo chavales que compiten pero no me viene con esa exigencia lo que es muy importante es que el padre sepa porque aquí lo que te voy a decir es importante y por desgracia ocurre mucho y creo que es el motivo de que muchos jugadores quizás se dejen el tenis antes de tiempo y es la presión del padre del padre ignorante yo he tenido la suerte y Cali ha tenido la suerte de que su padre sea técnico al final se junta todo o sea yo creo que para ser número uno del mundo en cualquier disciplina tiene que juntar todo perfecto y más número uno con 19 años de un deporte tan complejo tan complicado como el tenis y es que su padre sea técnico su padre me ha dejado trabajar ha sabido comunicar conmigo ha sabido cuando he dado un pasito al lado ha sabido cuando Calito ya no aceptaba que el padre le dijera cosas porque hubo ya una edad con 10, 11, 12 años que si el padre se dirigía a Calito Calito se ponía rebelde con él entonces pero a mí no me a mí no me viene ningún padre ni me viene ni quiero que me venga porque si a mí me viene un padre a decirme toma a mi hijo toma todo el dinero del mundo y hazme un calito a Calito te diré no vete a otro sitio que yo no te voy a hacer yo trabajaré 100% con él pero no te voy a hacer un calito a Calito porque solo hay uno por desgracia hay muchos padres que no que no saben de esto me parece un error y lo veo cuando tú estás enseñando eso perdón lo estableces el primer día que llega el señor yo no digo nada pero si lo intenta lo paro no se lo digo nada más llegar pero si lo intenta lo paro yo puedo entender que a un padre le gusta entrenar a su hijo tampoco sé hasta qué punto es bueno que vea todos los entrenamientos pero bueno si alguno lo hay porque como digo yo que hay en esa mente mucho padre enfermo enfermo cañosamente que son los padres a veces peligrosos porque pueden tomar decisiones malas porque no Carlos podía ese puesto loco si no iba a ser técnico y cuando Calito era un fenómeno dice me voy a Barcelona me voy a la escuela de no sé de Bruguera o me voy a y a lo mejor se hubiese equivocado tuvimos la suerte de que él quería que estuviera en casa de que estuviera con su gente entre ellos yo era uno de ellos y hasta que ya pues bueno pasó lo que pasó lo que te dije de que aquí en Murcia no había gente para entrenar y surgió lo de Ferrero pero hay mucho yo he visto a Dani mucha burrada en muchos viajes con Carlos de muchos padres sobre todo y trabajar mal sí sí yo te oigo Dani te oigo sí ahí te perdí un poquito no sé si me escuchas no no en el momento no después congeló tu ah ¿te habrá entrado una llamada? no se paró se paró un poquito porque te escuchaba ah bueno tú me viste pero te decía eso que he visto mucha gente hacerlo mal con los niños ah mira y a ti sí 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 correcto no no correcto enseguida enseguida pones ahí un parate con los papás señor no no viste que le hablan le mueve los pies le gritan demuestra poca autoridad del entrenador si un entrenador permite eso con todo respeto no 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 lo veo buen entrenador yo comunicaré mucho con el padre me gusta comunicar con el padre pero después del entrenamiento pero durante el entrenamiento el padre no puede decir nada 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 prohibido claro perfecto y luego y quiero cerrar contigo volverías a hacer todo lo que hiciste con otro si bien me estás diciendo que ahora no estás metido pero volverías a hacer todo lo que hiciste que entregaste como persona espiritual emocional físicamente con otro chaval con otro niño con otra niña vamos a suponer una niña que no tiene que ser un varón puede ser una una volverías a hacer todo ese sacrificio es complicado como bien te decía antes con toda la humildad para mí he ido con con el mejor y había una reacción más allá de entrenador a un niño que yo he visto nacer que su padre fue mi entrenador que yo he cenado en su casa que convivo en su casa entonces yo he tenido muchas ofertas que te puedes imaginar que me escriben por Instagram gente de fuera lo que te decía que parece que el tenis lo hemos inventado nosotros en este caso yo y no he aceptado ninguna o sea no he aceptado ninguna para y con mucho dinero por medio pero pero no ahora mismo no no me veo con fuerza al final te cambia el chip yo tengo aquí mi familia tengo mis amigos tengo mis chicas y no me veo con fuerza para para aunque aunque amo el tenis y amo la competición y yo sé que parece un poco al contrario parece un poco contraproducente pero no me veo ahora mismo viajando quizás por aquí por España al torneo que hay por aquí no sé si lo conocerán hay un torneo que se llama Rafa Nadal un circuito por España por Madrid por Barcelona ahí si me llega un chaval de mi club hay uno que me motiva un poquito igual si si viajaría no porque me gustaría revivir lo que viví con Carlitos aunque sea con un chaval que no va a ser como Carlitos pero pero que haya un poquito de cariño que yo tenga confianza con los padres que haya cercanía o sea no por dinero Dani nunca lo voy a hacer por dinero o sea yo estoy bien yo quiero estar tranquilo ahora mismo creo que no también ha sido otro de mucha presión que todo parece muy bonito pero yo sé lo que he vivido y he tenido mucha presión por parte del padre por parte del manager por parte de todo que es lógico y y acaba ya cansado ¿no? y un poquito saturado hemos conseguido el objetivo aunque yo ahora mismo no esté con él en el cuerpo técnico pero tendría que ser muy raro para yo a día de hoy ponerme a viajar con alguien el día de mañana no sé y un hijo o dirías mira bueno igual yo empecé con ese bebé chiquito y cuando pudiera lo dejaría con algún entrenador pero bueno siempre con mi como bueno yo viéndolo ¿no? con mi punto de vista ¿no? pero al final yo creo que no es fácil un entrenador padre hijo toda la carrera muy difícil claro y la última de verdad que es es inevitable que lo van a comparar a Carlos con Rafa ¿no? o sea porque van a decir Rafa ganó 22 el otro ganó uno después ganó dos a la edad empieza las comparaciones ¿cómo qué te parece eso? ¿le puede llegar a afectar? nosotros llevamos ya muchos años con eso Dani hace la 15 que Rafa es español Carlitos es español yo hubo un momento en el que en el que casi prohibía a los periodistas que me preguntaran por Nadal ¿no? porque no quería que él afectara a él porque al final seguro que antes después en algún sitio iba a ver la entrevista iba a ver algo ¿no? y no quería que hasta que luego ya en un momento en un momento determinado le dimos la vuelta a Tortilla y había que verlo como algo normal ¿no? Carlos iba a ser Carlos Rafa es Rafa nosotros queríamos que Rafa fuese una motivación para Carlos pero nunca fuese una presión ¿no? y a día de hoy sigo pensando igual o sea es tontería cuando la gente te dice ganará 22 22 como Rafa eso no se sabe es muy difícil o sea lo que ha hecho Rafa Jokov y Federer es casi imposible es lógico que si hay alguien que pueda hacerlo para mí es Carlos ¿no? pero no es tontería compararlo lo bueno es que ahora ya sí que ya Carlitos ya se ha ganado 6 Carlitos y Rafa es Rafa y ya no hay comparaciones que valgan ¿no? la tontería de pequeño no podía entender que la gente comparase porque él ha igualado o ha superado los resultados de Rafa de niño entonces puedo entender que para la prensa pues bueno esa pregunta siempre me la hicieran ¿no? pero bueno yo la evitaba o sabía lo que tenía que contestar pero y al niño tenía aparte ¿no? pero no no va a ser una presión para él pero digamos no a mí me da miedo que por decirlo de alguna manera que bueno la motivación siempre la va a tener ¿no? pero y no creo que se canse de ganar porque es muy ganador a mí me da miedo que tenga una lesión o que mentalmente le cuesta asimilar todo lo que está pasando pero bueno pero yo sé que está rodeado de gente muy buena y que le ayudan mucho en eso todo desde el manager el entrenador todo todo el equipo su padre su familia la psicóloga con la que trabaja puntualmente mi único miedo es que es que se lesione que tuviera muchas lesiones o que bueno le costara un poquito asimilar todo esto y tuviera un poquito de presión de hecho yo deseaba cañosamente de que no fuera el número uno ya de que Jokov ganara ganara Australia y que Jokov sea el número uno y él sea el número dos el número tres porque volverá a llenar no no ahí se se cogeló se nos fue no sé si me escuchas no me la envió nada más que yo se había ido bueno perfecto perfecto y quiero que me digas antes de irte que otro tenista te gusta de estos chicos quien te parece que puede formar un victory con Carlos así como fueron Roger el futuro victory quien te parece cuando era pequeño y tuvimos la suerte de ganarle en un futuro en un challenge la primera que jugó Carlos con él en Villena la casualidad que fue en Villena él venía a cine venía de ganar dos o tres futuros seguidos en Italia y el manager nos habló muy bien de él y Galito le ganó y bueno Jokovic le queda poco por suerte por desgracia le queda poco a Jokovic ya sí pero bueno de los jóvenes yo creo que bueno Cásper Rucha me va a estar siempre ahí muy constante que me ha sorprendido mucho pero potencialmente para mí yo creo que el duelo que más quizá que podamos decir Rafa Cedrez yo creo que va a ser Carlos Consine y no descarto a un buen amigo que hemos coincidido mucho con él de joven que va para arriba como una moto que es el danés Orger Rune también también va a estar ahí y también le va a dar mucho mucha guerra a Carlito Rune sin el Carlito van a estar un poquito ahí Muschetti también un poco más de dudas pero bueno bueno fantástico Kiko te agradezco muchísimo tu tiempo tu amabilidad tu humildad tu generosidad porque fuiste muy claro y además muy sencillo creo que esto es lo que necesitamos en estos tiempos en la vida en general hay que hacer todo sencillo que haya bastantes dificultades estén en la vida exactamente campeón muchas gracias y espero realmente yo la pasé fantástico muy cómodo y espero que hayas estado cómodo muy cómodo un placer y bueno de verdad un gran abrazo para ti Kiko y estamos en contacto gracias Daniel igual nos mantenemos en contacto un abrazo a todos gracias gracias